¡Hola a todas! Hoy les tengo 4 atuendos con prendas de Fashion Nova que fueron enviadas a mi para yo poderles hacer un lookbook o un haul pero yo decidí hacerles como un tipo lookbook con outfits para así que se den ideas ustedes para estas fiestas aquí les estaré dejando un cupón de descuento que ellos me otorgaron, también se los dejaré en la cajita de información al igual que los links a las prendas para que pasen si les gustó alguna para estas temporadas, no sé, Navidad o Año Nuevo o tu cumpleaños o alguna fiesta que vayas a celebrar y también les estaré dejando abajo las tallas de las prendas que yo estoy utilizando para que así se den más o menos una idea de cómo vienen las prendas de grandes o de pequeñas ojalá les guste y nos vemos en el próximo video ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.